Buenas tardes, muy buenas tardes a todos y todas, un gusto saludarles tanto a los ponentes internacionales como la comunidad universitaria y los ponentes nacionales. Muy bien, sean muy bienvenidos a este foro sobre la lucha del agua en Honduras y la presentación del libro El Derecho del Agua como Política Pública en América Latina, una explotación teórica y empírica sobre este trabajo. A continuación, daremos paso a las palabras tanto de la becana de la facultad, la doctora Elki Evo, como al máster Carlos Alvarado, integrante del grupo de trabajo de ecología política de Claxo y docente de la Universidad Nacional de Agricultura. Es un placer estar esta tarde con todos ustedes y damos paso a las siguientes palabras. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo pues a todos los estudiantes de la carrera de recursos naturales y de la carrera de medicina veterinaria que están presentes justamente en esta presentación tan importante en torno a la vinculación entre universidad, activismo, activismo sociales y políticas públicas, específicamente con tomadores de decisiones. De parte de la decanatura de la facultad de ciencias, pues reciban un cordial abrazo, verdad, y en particular de la doctora Elki Book. Bien, como miembro del grupo de trabajo de Claxo, la de ecologías políticas y también de la red global Water, les damos un cordial saludo a todos, verdad, y bueno, y estamos justamente muy contentos porque estamos logrando iniciar un proceso de trabajo conjunto, verdad, en estos temas que son tan importantes como es el hacer del Estado con uno de los recursos naturales vitales para la vida, verdad, así como es el agua. Bien, damos así inicio pues a esta actividad y esperamos sacar el máximo provecho, verdad, como universidad, como redes, verdad, que somos y que estamos trabajando en conjunto. Perfecto, muchísimas gracias Alvarado. Como siguiente punto, compañeros, compañeras, tanto los expositores aquí y los estudiantes aquí presentes de la carrera de recursos naturales y medicina veterinaria, antes de comenzar con los ponentes, me gustaría que hiciéramos una actividad de manera conjunta, los estudiantes y también los docentes aquí presentes, de que tengamos la amabilidad de compartir la transmisión que se está gestando por los canales de YouTube, por Facebook, para que esto se comparta de manera más, ya que son temas de interés y que van a poder visibilizar una temática tan importante como ser el recurso hídrico en América Latina. Entonces, si de manera muy cordial, a la cuenta de tres estudiantes y profesores, compartimos por todos los medios de manera posible para que esta transmisión sea vista desde diferentes puntos del país y, por no, por qué no, de América Latina. Una vez, cuando ya confirmen que ustedes levanten la mano si ya compartieron la transmisión, pasaremos al siguiente punto, que es comenzar con el primer bloque, que es este foro donde tenemos de expositores a las siguientes personas. Entonces, espero que hayan compartido la transmisión y damos paso al siguiente bloque. En esta conferencia, tratando este tema tan importante nuevamente, estaremos con conferencistas nacionales e internacionales y, en este caso, tendremos a la Defensora de Derechos Humanos Humanos, la licenciada Alba Susana López, tendremos al máster Jorge Cardona del Departamento de Hidrometeorología de la UNAC, a Donald Hernández, al ministro también, Luqui Medina, del ministro de la Secretaría de Recursos Humanos, y a Alex Ricardo Caldera Ortega, también a María Moraes de Brasil, que nos colaborarán esta tarde. La siguiente dinámica con los expositores que nosotros tendremos, tenemos una dinámica de 10 minutos por cada uno de los expositores, para que podamos salir con el tiempo de manera completa y de manera cabal. Cada uno tendrá 10 minutos. que le quedan 3 minutos a su participación. Entonces, en este caso, comenzaríamos, si no hay ninguna otra intervención, no sé si me lo indica el máster Alvarado, sino comenzaríamos con la primera intervención de la Defensora de Derechos Humanos, la licenciada Alba Susana López. 10 minutos tengo, ¿verdad?, de participación. Correcto, licenciada. Sí, sí. Buenas tardes, un placer, un gusto estar con ustedes, y además agradecer por tomar en cuenta estos temas vitales para la vida, como son los temas del ambiente y el agua. Y sobre todo, el agua potable que tanto carece de la población hondureña. En Latinoamérica, Honduras es el quinto país, y es el segundo país más pobre de Centroamérica, y lamentamos, pues, que en Honduras se enfrenta a una crisis de agua que exige atención. Esta nación, con un millón más de personas, que es la más alta tasa de miseria en Latinoamérica y el Caribe, pues, debido a su ubicación de las comunidades, pues, se encuentra en una situación lamentable de recursos hídricos. Pues, en el tema de derechos humanos, vemos que no se está viendo como tal el agua. No se está viendo como un tema de derecho humano, y se está viendo como mercancía. Bueno, actualmente tenemos en el país 60 prestadores de servicio, incluidos la UMAX. Como vemos, que en estos 60 prestadores de servicio, la UMAX representa a la alcaldía, que estos son prestadores de servicio intermedios. Pero, estas otras 60 prestadores de servicio, son con fines de lucro. Pero, igual, tenemos en Honduras, está una ley nefasta, que se creó una ley neoliberal en 2003, en el periodo de Ricardo Maduro, que privatiza los servicios de agua. Concesiona de esta ley marco de agua, donde es más grave de todos los artículos que tiene, es del artículo 16 al 24, cuando le da potestad a los prestadores de servicio para que privaticen el agua. En el caso de la municipalidad que ocupe el distrito central, está la empresa Hidalgo e Hidalgo, que si vemos cuando el SANA prestaba este servicio, que cobraba el servicio de agua y que daba el servicio de agua, se podía pagar el agua a cualquier institución del estado bancaria. Ahora, solo se puede pagar en FICOSA. ¿Qué quiere decir esto? Que el agua está siendo privatizada por un fideicomiso a este banco, a Banco FICOSA. Pero lo más grave aún, es que no se está llevando agua potable a la población. No se está llevando agua de calidad. En Honduras, el 80% del total de la población, que es el área rural, no tiene servicios a agua de calidad, o sea, agua limpia, agua potable. Pero ante la ausencia del uso adecuado del agua, tenemos en la capital este problema de la privatización del agua. Tenemos la empresa Hidalgo Hidalgo, es una empresa tan nacional, una empresa con vicios de corrupción en Ecuador. Y que aquí es la misma concesionaria a una COVID también, que también ya tiene mucho que desear. Pero en el caso, que es que ganó una licitación de la empresa, esta represa que pasó al Congreso, Empresa San José, también es la empresa Hidalgo Hidalgo. Esta empresa, con la lucha que hicimos como defensores del ambiente y derechos humanos, fue porque se cambiaran los artículos y logramos también que se le cambiara un párrafo a este contrato, a la empresa Hidalgo Hidalgo. Pero no deja de ser un negocio porque es una empresa, no es privada. Por eso es nuestra lucha que el agua debe verse como un derecho humano, como lo que es, no como una mercancía. Ahorita la empresa Hidalgo 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 tiene un contrato con la alcaldía, con el alcalde anterior de 280 millones de lempiras por el tratamiento de las aguas residuales y la tubería y el cambio de tuberías. Primero, no se ha realizado el trabajo y se le pagan 13 millones mensuales a esta empresa. Tampoco lo vemos. La población percibe, de la población capitalina, de 60 a 80 millones mensuales de recaudación de agua, pero de esta cantidad se le deben dar 13 millones mensuales a la empresa Hidalgo Hidalgo por un proyecto que no ha cumplido. No ha cumplido con el cambio de tubería en el Instituto Central y en Comayagüela y está siendo concesionada la planta de tratamiento El Picacho. Que íbamos también por la planta de tratamiento Miraflores. Estas empresas han sido del Estado, pero ahora prácticamente los tiene esta empresa privada. Por eso es que desde el Estado le pedimos que se vea el agua como un derecho humano y que el ente encargado que vela por la población y es el que tiene la capacidad y el conocimiento técnico para potabilizar el agua es el ente del Estado, que es el SANA, que se creó en 1961. Por otro lado, esta ley de marco de agua potable es inconstitucional porque no se derogó la ley constitutiva del SANA que se creó en 1961. Por tanto, permite que estas empresas prestadoras de servicio privaticen el agua y tenemos una de las más nefastas privatizadoras de agua que es la concesionaria de una empresa italiana, que es la empresa Agua de San Pedro. Esta empresa le prestan, le aumentan al agua cada año sin consultarle a nadie porque no se respeta la ley libre, previa e informada. Así que lamentamos que esto se esté dando, pero igual esperamos que también que desde el Congreso se pueda derogar esta ley, esta ley marco de agua potable y saneamiento porque es la que permite que el agua se privatice. Debemos darle una mirada desde el Estado. Vemos el caso claro de Bolivia desde el 2006 al 2019 cuando el periodo de Evo Morales, que se dio cuenta que las empresas del Estado se estaban privatizando y subió el per cápita al 64% cuando se le devolvieron las empresas al Estado y se le dio el uso correcto. Y eso es lo que está pasando. Esperemos que los diputados tengan conciencia de la importancia del derecho humano del agua porque no se está viendo como tal el agua, como un derecho humano. Y eso es nuestro llamado para que el agua no se vea como mercancía porque la mayoría de la población no está llevando, no llevan al sistema un sistema adecuado, según el informe de ya que se han hecho por estudios del Banco Mundial, representan a la población. Así que de manera desproporcionada, el 69% de las personas no llevan el saneamiento higiénico, cuando es cuando que no tienen que que ni siquiera tienen ningún acceso que van al aire libre y el 80% de la población no pueden acceder al servicio de agua limpia en el área rural. Y eso sí, el sana ha llevado porque cuando hay proyectos que que de agua potable se lleva la parte de saneamiento que son letrinas de manera conjunta, letrinas y además el proyecto de agua, de agua potable. pero nos damos cuenta que en el área rural la gente, la mayoría de las personas carecen del saneamiento básico. O sea, no tienen una letrina, van al aire libre y eso es real la situación que vive o que vivimos los hondureños porque los proyectos de agua para empezar son caros, eminentemente caros y en algunos casos lo que se lleva es agua entubada porque pero cuando el proyecto de agua los construye el sanaá se respetan los parámetros de potabilización del agua. Cuando el agua se se miden los se miden los parámetros del agua que sea un agua que esté con buena turbidez y y también el físico, químico y bacteriológico del agua antes de llevar un proyecto a cada comunidad se le hace este examen físico, químico y bacteriológico del agua para que el proyecto sea realizable. Si no reúne estos requisitos el proyecto no se puede realizar se busca otra fuente y es así como en Honduras la población no puede acceder a estos servicios. Creo que ya tengo los 10 minutos así que gracias por este tema intenso pero gracias por la participación. Muchísimas gracias y aquí pudimos observar un pequeño esbozo de la situación del agua en nuestro territorio y muchísimas gracias por tan excelente participación y por contribuirnos a dar a conocer en este espacio virtual la situación de nuestro país en materia hídrica en este momento daremos paso a la siguiente participación con la misma dinámica cuando yo enciende el micrófono y emita el sonido del timbre que ya le restan solamente 3 minutos y en este caso presentaremos en la siguiente el siguiente expositor que es el máster el profesor Cardona que tendrá una participación de 10 minutos cuando él ya nos indique que está listo para realizar su presentación buenas tardes buenas tardes gracias profesor Carlos Bayona también bienvenidos a los amigos que nos honran con su presencia hoy desde Sudamérica sabemos al ministro de ambiente al ingeniero Luqui Medina un gusto y también a la licenciada Alba Susana López también a los demás compañeros que van a estar trabajando o van a estar hoy desarrollando la actividad en la presentación de un libro muy interesante que se ha estado promoviendo en diferentes espacios por acá un poco la actividad que se está desarrollando en esta tarde de hecho como ustedes pueden ver en la sala hay estudiantes de la carrera ingeniería recursos de ingeniería ingeniería y gestión integral de los recursos naturales donde se abordan temas muy importantes no solamente desde lo técnico donde muchas veces nos podemos centrar desde la academia y muchas veces podemos creer que es quizá la principal formación que deben llegar a tener nuestros profesionales sino que también en el marco de esta carrera ellos también se forman desde la óptica social desde lo importante que es para mantener para garantizar el bienestar social en general como fin último de las sociedades el bienestar de las personas va orientado no solamente a saber generar información técnica sino también a saber llevar ese conocimiento hasta las personas donde sabemos que ahí ya implican otros elementos y donde implican también otros aspectos tal como lo ha mencionado hoy la licenciada la licenciada Alba obviamente esto nosotros creo que la mayoría de los que estamos acá conocemos sabemos que desde que la ONU desarrolló o aprobó su resolución hace varias décadas con respecto al derecho al agua o que el agua debería ser o se constituye como un derecho universal derecho al agua y al saneamiento sobre todo también que se considere el acceso al agua no solamente en términos de cantidad no solamente en términos de cuánta agua puede llegar a la gente sino que también esa agua sea salubre sino que también esa agua sea apta aceptable y que también sea suficiente para poder suplir las necesidades de las personas en cuanto a su consumo diario sabemos que ya la OMS ha establecido datos de consumo principalmente en Honduras por ejemplo sabemos que una persona por día puede llegar a consumir alrededor de 200 litros por persona en la zona urbana y en la zona rural puede andar en alrededor de los 160 litros por persona por día en promedio considerando que estos datos están basados en aspectos estadísticos donde son datos promedios realmente pero que pasa con aquellos datos que son o que consideramos datos extremos aquellas regiones del país donde obtenemos una gran escasez de agua pero que no es y no hay capacidad para suplir esta necesidad primaria y sobre todo aquellos escenarios donde tenemos excesos pero realmente no tienen o no se consideran las condiciones físicos o por lo menos las características físicas químicas microbiológicas como ya lo mencionó la licenciada Alba podemos tener mucha agua pero probablemente no tiene las condiciones adecuadas para el consumo entonces desde que se ha establecido el agua como un derecho humano y el saneamiento como un derecho humano desde ahí se han comenzado luchas en diferentes aspectos no solamente en lo político no solamente desde lo económico sino también desde lo técnico incluso poder llegar a generar esos espacios y esos escenarios idóneos que nos llevan más allá del simple recurso agua en el tubo sino de dónde viene este recurso hídrico de qué parte o de dónde lo recibimos porque generalmente visualizamos muchas veces el recurso agua como tal lo cual está muy bien hay que conocer qué condiciones tienes agua hay que conocer si esa agua es suficiente hay que conocer si esa agua es apta es salubre es adecuada está muy bien pero luego está el escenario de dónde requerimos o de dónde vienen estos recursos hoy por hoy ya se han identificado desde los estudios o desde los diferentes modelos que se han venido desarrollando a través de las últimas décadas donde se han establecido escenarios de cambio climático donde podemos conocer que se han establecido escenarios desde los más optimistas hasta los más pesimistas por parte de organismos internacionales como el IPCC por ejemplo donde han establecido que básicamente estamos bajo una condición de clima cambiante eso no puede estar desligado o es imposible que se esté desligado del recurso agua dentro de lo que es dentro de lo que son los elementos dentro del ciclo hidrológico por ejemplo hemos tenido incluso la capacidad de poder llegar a modificar aspectos del clima en nuestro planeta lo que por consecuencia obvia también va a terminar generando o traduciéndose en un impacto sobre la cantidad de precipitación que podemos llegar a recibir lo que impacta directamente en la cantidad de agua que puede llegar a estar disponible para poder suplir nuestras necesidades básicas obviamente ante esa situación y esa necesidad que hay de poder abastecer el agua no solamente en cantidad sino que también agua con condiciones aptas de calidad pues surge en conflicto abonado a estos escenarios de escasez o al escenario opuesto el escenario de exceso porque por la situación o por la condición geográfica nuestra como país sufrimos los dos escenarios épocas donde podemos tener muy poca agua principalmente porque nuestro país gran parte de su territorio está dentro de lo que se denomina el correo seco centroamericano que va desde el norte de Panamá hasta el sur de México eso coloca a más de dos millones de personas en zonas rurales en un alto grado de deficiencia o de dificultad en cuanto al acceso al agua podemos llegar a tener escenarios de ese tipo donde hay una gran dificultad o un gran problema de acceso al agua donde en comunidades enteras abastecen precisamente de aguas subterráneas principalmente porque se han convertido en una alternativa o probablemente en la única alternativa para poder abastecerse o poder suplir la necesidad que existe entonces lo que pasa es que a veces también se olvida o se nos olvida que las aguas subterráneas también dependen de las aguas superficiales se nos olvida que existe una conectividad natural entre los procesos de recarga que va desde las aguas superficiales hasta las aguas subterráneas entonces se tiene la percepción equivocada de que si se secan las quebradas tenemos los pozos o tenemos los acuíferos la gran diferencia es que los acuíferos son mucho más vulnerables que las aguas superficiales en términos de recarga la velocidad en la que se recarga un acuífero es muchísimo más lenta puede pasar de 10 como puede ser con frecuencia estacional que se puede recargar cada año también puede ser que acuíferos que se recargan en 50 100 años si es posible entonces esa dificultad también se va a convertir en un problema ya tenemos casos en América Latina el caso más conocido es la Ciudad de México que tiene graves problemas en cuanto a la disponibilidad de recursos de agua en términos de su principal fuente que son las aguas subterráneas entre otros que también sabemos casos que existen en América Latina nuestra propia ciudad de Tegucigalpa nuestra ciudad capital se abastece en gran medida de una enorme cantidad de pozos perforados tanto pozos superficiales como pozos de tipo industrial donde el acuífero de la región se está viendo bastante afectado considerablemente pero también como sociedad a nivel global y no puede ser diferente a nivel de país hace un par de años atrás vivimos una crisis de la pandemia en esa crisis de la pandemia pusimos o se pusieron en evidencia todos los sistemas de enestecimiento de agua donde la necesidad primaria era mantener una salubridad de de gran nivel para poder evitar el contagio permanente o había que estar desinfectando de manera permanente nuestros espacios de vivienda nuestros espacios laborales nuestras necesidades de acceder a agua se volvió mucho más mucho más necesaria tanto que incluso en algunos parte de las investigaciones que nosotros realizamos en ese momento se miró incrementada hasta en un 50 desde un 50 hasta un 100% la necesidad de agua que había en ese momento del consumo con respecto al consumo diario en una casa por persona sin embargo también parte de esa evidencia que nosotros llegamos a recolectar se logró evidenciar valga la redundancia que las personas con menores recursos económicos eran las que tenían la mayor dificultad para poder suplir esa necesidad porque ya no se podía consumir agua directamente o no se puede consumir agua directamente desde la tubería tal como decía la licenciada Alba Azucena hoy por hoy hablamos de agua entubada y no tanto de agua potable porque generalmente hemos relacionado agua potable con poner el agua en un tanque de abastecimiento sin considerar de dónde viene para empezar cuál es la zona donde se produce esa agua ponerla en un tanque independientemente de sus condiciones y hacerla llegar hasta las casas lastimosamente consideramos una red de distribución estándar con agua potable entonces esa dificultad económica se vio exacerbada durante la pandemia siendo que muchas personas hoy por hoy abastecen su necesidad de agua comprándola donde las plantas purificadoras también han identificado un nicho de negocio para poder generar obviamente dentro de lo que es la óptica empresarial dividiendo a partir de un recurso donde que va definitivamente en contra de la resolución de los derechos humanos donde se asegura el agua como un derecho humano que sea asequible y que ningún recurso económico pueda ser una limitante para que nadie pueda tener dificultades para acceder al agua a partir de la pandemia y otros elementos y otros eventos extremos tal como los huracanes de Tayota que nosotros sufrimos considerablemente en el año 2020 y 2021 otros elementos otros aspectos muy duros en términos climáticos nos han llegado también a poner en precario nuestro sistema de abastecimiento de agua no solamente estamos luchando contra los problemas de los conflictos que existen en el país casos emblemáticos como el caso de Huapinol o el caso emblemático como el caso Aguasarca en Occidente donde sabemos que es uno de los casos más importantes en términos de lucha por derecho al agua son de entre otros que podemos citar históricamente en el país son casos que generalmente han sonado mucho y eso ha permitido de alguna manera lograr evitar el avance del capital para poder mercantilizar el recurso como tal sin embargo también el ETA y la pandemia vinieron y nos pusieron en evidencia las grandes carencias que existen a pesar de que los ODS principalmente en el Objetivo 6 busca garantizar de que al 2030 agua para todos aún queda mucho camino y todavía como país estamos a las puertas de comenzar el camino hacia lograr agua para todos entonces hasta aquí mi participación gracias profesor Carlos Muchísimas gracias profesor Cardona por la participación y seguir ampliando esa relación entre la inocuidad y el acceso al agua que son temas de suma importancia no solamente en nuestro país sino que en América Latina como tal antes de comenzar con la participación del ministro de recursos naturales y ambiente el ingeniero Luqui le voy a recordar para la dinámica a las personas que se conectaron un poco tarde si nos ayudan a compartir la transmisión ya sea por YouTube o por Facebook para que tengamos una mayor cobertura a nivel nacional y también de manera internacional sobre esta interesante ponencia sobre el recurso hídrico no sé si el ingeniero Luqui se encuentra ya listo aquí estamos ya listos perfecto ingeniero la dinámica será la siguiente ingeniero usted tendrá un margen de participación de 15 minutos en el cual yo le haré sonar un timbre cuando ya le resten tres minutos para que usted vaya preparando el cierre de su participación cuando usted me indique comenzamos aquí con su participación para cerrar este primer bloque de este foro buenas tardes buenas tardes comenzamos de inmediato yo quisiera comenzar agradeciendo a la juventud de la universidad nacional de agricultura y ganadería de ambas facultades a esa juventud que contagia energía pero que también transmite esperanza y que escuchar mensajes como el de hoy de la compañera Alba o del compañero Jorge como el de el resto de panelistas y los maestros que se han dedicado a organizar el montaje del evento pero también a quienes han dedicado todo su esfuerzo para presentar un libro que transmita como anunciaban desde el inicio la sabiduría de lo formal pero también la sabiduría de lo popular de lo empírico de lo tradicional de las comunidades que han aprendido a sobrevivir durante décadas y durante siglos con el vacío estatal donde los gobiernos no llegan donde se trabaja con muchísima dignidad agradecer también por este por este espacio donde comenzaríamos con esta reflexión de hablar de acceso al agua en un país y yo sé que aquí hay estudiantes de diversas regiones del país pero aquí en Honduras hemos visto los ríos desaparecer y no es poca cosa no es poca cosa que haya sido la portada de los periódicos y que se haya convertido en noticia viral que el río Choluteca desapareció hace unos cuatro años cientos de metros del río Choluteca desaparecieron este año hubo al menos cinco reportes de otros ríos menos caudalosos que igual desaparecieron un caso concreto el río Huapinol en el departamento de Colonia y pues nuestros compañeros y amigos de la de las comunidades nos presentaron la denuncia y fuimos testigos de cómo efectivamente el río se perdió un país con una diversidad de cuencas increíble con una capacidad y con una distribución bendecida para para los y las creyentes una distribución bendecida de la precipitación de la cantidad de lluvia que cae en este país y dependiendo de la zona pero que va desde los mil doscientos mil trescientos milímetros de lluvia hasta por encima de los dos mil milímetros de lluvia y de todo eso que cae solamente aprovechamos nueve por ciento del agua no solamente dejamos que el noventa y un por ciento del agua que cae por efecto de lluvia en el país caiga conozca las montañas conozca las quebradas los ríos y salga al mar sino que además el agua que se aprovecha está infravalorada no no tiene no tiene el valor necesario y dentro de todo lo filosófico y lo lo pragmático si bien es cierto que los recursos naturales tienen nosotros diríamos un valor incalculable y que son esas reflexiones las que han motivado por ejemplo para que avancemos con el rescate del lago de Yojoa y que podamos decirle no a las empresas internacionales y que deben salir y que no está el dinero por encima de los recursos naturales dentro de las joyas naturales o dentro del patrimonio natural que es también el patrimonio del pueblo hondureño que el agua de uso común de uso doméstico de uso industrial está subvalorado está infravalorado y logramos ver entonces cómo si nosotros tuviéramos que hacer un equivalente pero para quienes son estudiantes internos de la universidad o para quienes viven en un apartamento llenar un cuarto de agua potable o no porque tampoco hay una diferenciación en el precio al menos con lo que se define en la en la ley de agua y esto es una tasa que se puso hace 78 años la última modificación pero uno puede llenar su cuarto con el equivalente a unos tres centavos de lentidad y no y no hay diferenciación de si es potable o no o de si fue o si si pasó por plantas potabilizadoras y aquí han hablado de las condiciones de los acueductos a lo largo y ancho del país eso es aunque el agua no vale pues absolutamente nada es ha sido un un beneficio adquirido y debe haber una reflexión sobre cuánto vale el agua para consumo humano al final es un recurso y debe tener un valor comercial para ciertos usos y tampoco y bajo ningún bajo ningún precepto estos recursos naturales deben estar por deben ser desplazados por el por el dinero o por los intereses mercantiles no pueden ser desplazados para eso hay que construir una institucionalidad más fuerte hablando desde lo formal con una con construyendo un nuevo marco desgraciadamente lo que hay en el en el país es una ley de agua que fue aprobada unos meses después del golpe de estado de 2009 que es la última es la última ley de agua que que existe que tiene un marco que fue rebasado realmente es una ley construida y aprobada desde el congreso nacional en el marco de haber roto el orden constitucional y que no presenta elementos suficientes de lo que sucede en la realidad de lo que sucede en el campo y hay algunas formas de distribución y de municipalización del agua hay municipalidades donde tienen su empresa pública para distribuir el agua hay otras municipalidades que tienen empresas privadas propias manejadas por las o en convenio con las municipalidades hay otras que se ha mantenido a cargo el servicio autónomo nacional de acueducto y acantariado el SANA municipalidades como el Progreso municipalidades como la CEIPA donde se mantiene el SANA a cargo de la administración del agua y además un ente regulador de servicios de agua potable y saneamiento todo esto bajo la sombría de la dirección general de recursos hídricos de la secretaría de recursos naturales y ambiente ya en es un en el lenguaje coloquial es un arañero lo que hay para decidir sobre el agua con con una ley que necesita ser fortalecida nosotros estamos trabajando en este nuevo marco para más que reformar la ley debe ser construir la nueva política pero que a partir de ahí también se construya la nueva ley para uso manejo goce conservación del agua y hay algunos elementos que deben entenderse o que deben construirse detrás y como el agua aunque haya gente que retóricamente cree que solo es de abrir la llave y automáticamente sale el agua porque nunca le ha tocado ir a lavar al río porque nunca le ha tocado jalar agua porque no sabe la dimensión de un pozo porque no ha trabajado con con los mecanismos de agua y quienes si han estado en campo o quienes hemos estado en campo quienes nos hemos creado en campo o quienes hemos forjado carrera laboral en el campo sabemos de la necesidad de multiplicar los esfuerzos para la captación del agua y que se mantenga como recurso en el largo y en el larguísimo plazo y hay alguien que lo entiende muy bien que lo entiende a la perfección de por qué deben protegerse las cuencas hidrográficas aquí en el país es la presidenta Xiomara Castro desde el año la presidenta Xiomara aprobó desde su primer día de mandato la construcción del programa de protección de cuencas hidrográficas padre Andrés Tamayo que no es un documento escrito impreso y socializado es un documento vivo con presencia en los 298 municipios del país con una inversión de 725 millones de lempiras o para quienes nos miran de afuera son 33 millones de dólares cada año y esto tiene hoy por hoy miles de personas que durante el verano se dedicaron al combate de incendios luego pasaron a actividades de establecimiento de viveros y ahora ustedes pueden ver y las redes sociales son transparentes y ustedes pueden hablar con sus amigos con sus amigas con sus familias en los municipios sobre la construcción de los viveros y además todas las tareas de reforestación y restauración ambiental que se han llevado a cabo además de la inversión pública que tiene una gran ejecución y que hemos ejecutado ya cerca del 89% de este presupuesto que es lo que dio paso a establecer los tres batallones ambientales uno en Olancho uno en Atlántida y otro en la zona occidental perseguir los delitos también y prevenir los delitos con el apoyo de la Procuraduría General de la República la Fiscalía de Medio Ambiente y una tarea inconmensurable que ha realizado el Instituto de Conservación Forestal el ICF además de eso hay un componente que debe escalar yo estoy de acuerdo y yo sé que vamos a compartir que es un buen esfuerzo pero además que debe escalar y que debe hacerse más grande se van a construir 12 embalses comunitarios para comenzar están en proceso de licitación y esos van a estar comenzando tareas este año son embalses comunitarios donde se puedan son represas a filo de agua 3 metros y medio de alto en 12 comunidades hay un en Olancho por cierto en el municipio de Hualaco hay otra en otros 11 departamentos del país pero al par también se ha venido trabajando porque resolver el problema del agua no es de un día para otro aunque uno quisiera pero se trata de si el problema es que solo se utiliza el 9% del agua porque solo para eso hay capacidad eso se soluciona construyendo represas y se ha avanzado con los estudios de factibilidad para represas de uso múltiple y están ya una para Río Huangololo en el departamento de La Paz de quienes sean de esa zona lo identifican muy bien otra en Olancho en Río Jalán cerca de la comunidad de Sara que quienes sean de Olancho lo identifican bien dos más en Distrito Central sobre el río Choluteca y una en el departamento de Lloro en municipio de Olanchito en Río Aguas entendiendo y partiendo de algo que dice la presidenta que es la vida comienza en las montañas y esto yo diría esta es la reflexión es la reflexión final la vida comienza en las montañas decía la presidenta desde hace más de una década que yo le escuché esta frase y esto nos lleva al ejemplo claro de por qué la ciencia formal debe ser enseñanza y aprendizaje debe ser doble vía con la sabiduría popular esa sabiduría popular que ha permitido que además de la construcción del poder popular con la junta de agua con los consejos de cuenca que se han ido formalizando con la entrega a los comanejadores de las áreas protegidas que por cierto la presidenta estará dentro de menos de 48 horas en Olancho otorgando 100 millones de lempiras a los comanejadores de las áreas protegidas para la defensa de los bosques de los ríos de las montañas en 22 meses gracias a la sabiduría popular que es la que respalda las decisiones del gobierno no se ha aprobado ni una sola concesión de ríos y ese es un éxito el hecho de haber dejado de haber frenado la privatización de los ríos haber recuperado las cuencas hidrográficas que se habían otorgado 14 cuencas para un solo banco de por vida sin que el estado recibiera absolutamente ni un centavo a cambio esos son los esfuerzos para eso sirve lo público para eso hay que recuperar lo público jóvenes y esa es una deuda que nos llevaremos el resto de la vida quienes hemos sido forjados gracias a la educación pública como todos y todas ustedes yo me quedaría en este momento por acá contento de haber compartido estas apreciaciones iniciales nuevamente agradeciendo su atención y felicitando el espacio estado para la presentación de este libro que es de gran enseñanza para los países que compartimos tanto en común esta patria grande este sabor latino y este corazón latino que nos une y que palpita pues bueno muchísimas gracias compañeros y compañeras muchísimas gracias ministro por su amplia participación y por brindarnos esta mirada desde el estado cómo se ve esa percepción del agua y también cómo brindarnos ese esbozo de cómo se está manejando el tema de las concesiones el manejo del recurso hídrico el problema del agua también en las zonas urbanas y en las zonas rurales vista desde esa mirada gubernamental antes de pasar al segundo al segundo bloque tenemos también la dinámica de que ustedes pueden plantar plantear sus preguntas ya sea en el espacio que tenemos aquí en la sala de Zoom yo las puedo leer o pueden levantar la mano para yo moderar sus participaciones si hay preguntas pues les ruego que las faciliten por los medios antes mencionados y antes de pasar al segundo bloque que es la presentación del libro que aquí nos llama también le daré la palabra al máster Carlos Alvarado para facilitarnos otra información bueno primero agradecerle a cada uno de los expositores por su valiosa participación y bueno y simplemente dejar también en el mapa dos temas dos asuntos puntuales en torno digamos que a dos retos que tiene el Estado presente uno tiene que ver con el modelo de desarrollo en el cual ha destruido la institucionalidad que se encarga de los recursos naturales y ha hecho todo lo posible por condicionarla por privatizarla por fragmentarla en su administración y esa es la herencia de 30 años ¿verdad? esa es una herencia que está pendiente y que no se resuelve en dos años pero sí se irá resolviendo conforme existan acciones concretas en torno a las políticas públicas en el manejo de los recursos naturales y específicamente en torno al agua me parece que hay un segundo reto que tiene que ver con el metabolismo ¿verdad? de la sociedad naturaleza ¿verdad? y esto tiene que ver justamente en cómo y de qué manera ¿verdad? nos organizamos para la conservación para luz para el consumo la distribución de los recursos naturales ¿verdad? digamos que son dos grandes puntos que me parece que han dado en torno a las distintas participaciones de los compañeros bien también simplemente para concluir es importante apuntar compañeros ¿verdad? que en el 2003 obreros campesinos estudiantes de distintos movimientos sociales ambientalistas indígenas se encontraron por un eje y ese eje fue el agua ¿verdad? el 26 de octubre ¿verdad? del 2003 ahí es donde nace la coordinadora nacional de resistencia popular gracias a la lucha por la defensa del agua es un tema es un tema vigente es un tema que sin duda alguna necesita aún más tratamiento ¿verdad? y ojalá las universidades ¿verdad? las carreras vinculadas a esta materia también puedan tener participación en esa construcción o en esa reconstrucción de la institucionalidad en esa reconstrucción ¿verdad? de la política pública en torno a los recursos naturales y en particular el agua así que muchas gracias ahí por la por la oportunidad de los comentarios y la participación Perfecto muchísimas gracias profesor Alvarado y no veo hasta el momento alguna participación vuelvo a repetir si existe alguna participación ya sea verbal o escrita que se pueda hacer ya sea ahorita al finalizar este primer bloque cuando se finalice la presentación del libro para incentivar a los estudiantes aquí presentes y a los otros también participantes externos que se sumen a estas cuestiones para realizar sus debidas preguntas sin más preámbulos daremos paso al siguiente bloque y en este caso comenzaremos con la presentación del libro el libro del derecho al agua como política pública en América Latina una exploración teórica y empírica por uno de los autores en este caso el profesor José pero bueno para mí es un gran gusto y honor estar allí con ustedes aunque sea virtualmente sobre todo tomando en cuenta que justamente Honduras es uno de los países de la región que no me tocó conocer todavía en persona pero tengo mucha relación de otro tipo con ustedes a través de otras personas o del conocimiento más genérico entonces para mí es un gran honor poder escucharles a ustedes conversar sobre su país sobre la realidad sobre los problemas que confrontan y sobre también las experiencias positivas que están intentando implementar realmente es muy importante nuestra red que coordino la red Waterlatgo es una red de investigación pero también es una red de docencia y de intervención práctica que tiene miembros en América Latina en Europa también en África y en Asia por eso para nosotros es importante porque poder dar a conocer la realidad de ustedes a partir de sus propias voces es muy importante es un objetivo que tenemos así que muchas gracias por haber combinado esta presentación del libro con este foro tan importante de ustedes rápidamente voy a hablar del libro este libro tuvo su origen en una reunión internacional que organizamos en la ciudad de San Pablo en Brasil en el año 2010 pocos meses después de que Naciones Unidas aprobara el derecho humano al agua en julio de 2010 nosotros tuvimos la reunión en octubre de 2010 y en aquel momento en una reunión interna que tuvimos se propuso hacer un libro con ponencias que se presentaron en aquel momento lamentablemente no había nadie de Honduras en aquel evento y por eso el libro no tiene un capítulo sobre Honduras tampoco tenía un capítulo sobre otros países de Centroamérica hace poco agregamos porque hicimos una versión en español ahora que publicamos a inicios de este año la traducción al español pero agregamos dos capítulos sobre países que no habían sido cubiertos en la versión original uno de ellos fue El Salvador y el otro es Paraguay cuya autora va a estar hablando en unos momentos entonces bueno el objetivo de aquel libro como lo sugiere el título es realmente bajar a tierra la idea del derecho al agua y como ven el libro no habla del derecho humano al agua habla del derecho al agua por supuesto en el interior del libro si se habla del derecho humano al agua pero ya en aquel momento cuando elaboramos el libro comenzamos a tomar conciencia por discusiones por ejemplo en Bolivia se habló de Bolivia anteriormente y nosotros tenemos un gran grupo allá en Bolivia que justamente participó en las guerras del agua en el año 2000 y en el año 2006 pero ellos por ejemplo nos hicieron saber cómo las comunidades indígenas de Bolivia para dar un ejemplo quechuas no querían el derecho humano al agua y eso lo aprendimos también que es una realidad en otros lugares como África donde hay una desconfianza de comunidades indígenas y otras comunidades hacia el Estado lo cual ha sido un grave problema para superar entonces ahí tenemos un tema que nosotros decidimos abrir el debate y hablar del derecho al agua sobre todo porque en la historia humana las primeras leyes que existieron tuvieron que ver con el agua y no eran leyes solamente para proteger a los seres humanos también protegían a los animales y otros seres vivos hemos retrocedido mucho desde aquel momento este es un debate muy actual como ustedes saben seguramente en América Latina ahora tenemos movimientos algunos de parte de gobiernos por ejemplo en Colombia que han dado derechos a ríos yo me acuerdo haber estado en un debate en Colombia donde un fiscal que logró que al río Atrato se le considere sujeto de derechos él contaba como argumentó ante el juez para convencerlo él contaba que si una multinacional que es una cosa tiene derechos ¿por qué no los va a tener un río que es un ser vivo interesantemente el juez aceptó ese argumento y el río Atrato de Colombia hoy es un sujeto de derechos procesos similares se han dado en otros lugares del mundo la India algún otro lugar de América Latina también eso no está cubierto tal cual así en nuestro libro nuestro libro tiene capítulos sobre variados temas pero si se propone como en este evento seguir abriendo el debate es un debate que no tiene fin no lo tendrá en el futuro inmediato ya sabemos que los objetivos de 2030 no se van a cumplir en América Latina ya la CEPAL lo viene diciendo y Naciones Unidas no hay manera de en 7 años desde ahora poder cumplir con la situación que tenemos que por supuesto se agravó con la pandemia y muchas otras cuestiones que hemos tenido pero bueno volviendo al libro específicamente el libro tiene un capítulo el capítulo 1 que creo que es muy importante porque lo primero que demuestra allí o confirma más bien porque era sabido es que aprobar la idea de que hay un derecho al agua en Naciones Unidas tardó décadas de luchas décadas de luchas por parte de abogados organizaciones de la sociedad civil gobiernos y otros había muchos gobiernos del planeta que se oponían a que se apruebe la idea de que hay un derecho al agua y cuando en julio de 2010 se votó a favor muchos de esos gobiernos que se venían oponiendo como sabían que iban a perder esa elección se abstuvieron y lograron que otros gobiernos no participaran en la elección no voy a mencionar ahora para no generar ahí un debate secundario pero les digo que los gobiernos que se abstuvieron de aprobar el derecho al agua son gobiernos muy poderosos del planeta de hecho son los que tienen el poder en Naciones Unidas los que controlan las decisiones en Naciones Unidas eso abre una pregunta importante ¿cómo podemos cumplir con el derecho al agua si los países más poderosos del planeta por lo menos varios de ellos se oponen a la propia idea de que hay un derecho al agua posteriormente variaron un poco su posición por la fuerza pero en la práctica continúan con una visión muy diferente no debe haber un derecho al agua ¿por qué? porque hay una idea de que el agua se debe pagar por su costo no debe haber subsidios ustedes ya debatieron bastante antes la idea no solo de la privatización no queda ahí queda también en hacer que las empresas públicas se comporten como empresas privadas y por lo tanto pasen del principio del subsidio que es el principio que permitió universalizar el acceso al agua en los países que lo lograron por ejemplo en Europa al principio de recuperación total de costos lo cual es un suicidio criminal para nuestras poblaciones si queremos recuperar totalmente los costos nuestras poblaciones pobres jamás tendrían agua esa es la realidad nuestro libro cubre un poco de este debate tiene varios capítulos entre otros uno a cargo de nuestro coeditor el doctor Alex Caldera que ahora también va a dirigir unas palabras que escribió originalmente un capítulo sobre la situación en el Bajío mexicano particularmente en el estado de Guanajuato y sus relaciones con el estado de Jalisco otra región semiárida de América Latina y con graves conflictos políticos por la gestión del agua y el otro capítulo que va a estar representado hoy personalmente es a cargo de la doctora Elida Villalba Vargas que es de Paraguay y que escribió su capítulo sobre la gestión comunitaria del agua en Paraguay en las zonas rurales de Paraguay también hay un capítulo sobre la situación de Nicaragua hay otro sobre la situación en Venezuela y también hay otro sobre Argentina otro sobre Brasil más de uno sobre Brasil o sea experiencias empíricas que se han ido acumulando y que son buenos ejemplos muchos de ellos hay uno particularmente que siempre menciono que es el capítulo sobre Perú también es interesante para revisarlo porque es un capítulo que muestra como a veces el estado con todas sus mejores intenciones tropieza con las comunidades locales eso eso aconteció en Perú durante el gobierno del expresidente Alan García cuando se implementaba el programa Agua para Todos y no se logró a veces llegar a ese punto porque había dueños privados del agua en la isla de Amantaní que es en el lago Titicaca que es frontera entre Perú y Bolivia y ahí la gente consideraba que los dueños del agua privados eran legítimos pero ¿por qué? porque era un acuerdo comunitario un acuerdo de una cierta legitimidad comunitaria y el estado sin prestar atención quiso implementar una política de extensión de los servicios y tropezó con ese problema es una lección importante también para todos nosotros como a veces nos olvidamos de lo cultural de la importancia fundamental de la dimensión cultural y social para poder implementar políticas públicas bueno solamente algunos pasajes para sugerir la lectura del libro que está disponible en forma gratuita tanto en la versión actual en español como su versión original en portugués las dos están disponibles en forma gratuita bueno yo dejaría aquí mi presentación general del libro y obviamente voy a responder con gusto a muchas preguntas que pueda haber pero le voy a pasar la palabra al doctor Alex Caldera Ortega de la Universidad de Guanajuato en México Campus León para que nos comente un poco acerca del libro y su capítulo muchas gracias Esteban y pues un gusto lo de que tomo un honor el señor Luqui Medina muchas gracias casi no se le escucha se escucha mejor a ver ahora sí ahora sí con el micrófono más cerca sí sí gracias que estoy muchas gracias Carlos y bueno un saludo al ministro Luqui Medina a los demás panelistas María Pérez ya conectada a Esteban por su introducción y obviamente por estar aquí y el privilegio de estar con ustedes efectivamente bueno en este momento yo me encuentro en la ciudad de Monterrey Nuevo León que es en la parte norte de México pero bueno estamos precisamente en un congreso donde estamos discutiendo también estos temas efectivamente no solo para cada uno de nuestros países es muy importante como bien lo dijo Esteban bueno yo aporto en el libro en la parte editorial pues bueno la parte de de bueno el trabajo editorial para algunos de los capítulos de la introducción del español además de un capítulo particularmente que refleja lo que pasa como una realidad concreta ¿no? de nuestros países en América Latina con respecto a los retos que se tienen pues no solo en el acceso al agua sino también a veces en contraposición aunque a veces no logra verse así con otro tipo de derechos ¿no? como ese a un medio ambiente sano o a la salud ¿y a qué me refiero con esto? precisamente yo creo que aparte de las discusiones más recientes obviamente bien dijo Esteban el libro obviamente si bien aporta mucho esta discusión recientemente hemos encontrado también precisamente más claramente la contraposición a veces hay choque pero tendremos que precisamente parte de la labor política y obviamente no solamente por política estoy hablando de los actores político-institucionales sino obviamente la sociedad actuando en lo público precisamente construir un entendimiento del derecho al agua de manera amplia no de manera restrictiva precisamente si bien en el marco internacional de la legislación hemos avanzado precisamente en un reconocimiento al derecho humano al agua precisamente en donde varios países de América Latina lo han firmado y no solo eso sino también en el marco pues de convenios internacionales de declaratorias de reuniones pues por ejemplo ¿no? que tiene que ver la temática del medio ambiente o precisamente el acceso al agua también lo han hecho al nivel de reforma constitucional modificando los marcos jurídicos haciéndolo un derecho exigible ¿no? por parte de los ciudadanos a las autoridades locales o nacionales ¿no? depende del diseño institucional que cada país tenga con respecto a quien le toca por la parte de la autoridad proveer pero nos hemos encontrado también dentro de esa visión restrictiva del derecho humano al agua a veces confrontaciones y que también pueden convertirse en confrontaciones políticas de envergadura fuerte inclusive a nivel de conflictos pues que logren o que lleguen a temas de violencia si precisamente no se ve en perspectiva con otro tipo de derechos ¿no? como particularmente tiene que ver ya lo decía yo hace rato el medio ambiente por decir un ejemplo precisamente las regiones en las que yo me muevo obviamente tengo como objeto de estudio aunque pudiera ser también referencia a un caso que tiene que ver precisamente sobre toda la relación binacional entre México y Honduras por ejemplo en términos de la región y de la frontera ¿no? en términos de aguas frontevisas particularmente empezaré con el caso por ejemplo de los trasvasas que exigen ciudades como la que estoy en este momento que es Monterrey que es una ciudad pues industrial y de un alto crecimiento económico y de mucha dinámica pues ligada porque estamos prácticamente a un paso de la frontera con Estados Unidos pues de exigencia de agua que inclusive pues obviamente exige agua de otras cuencas vecinas ¿no? como es la cuenca por ejemplo particularmente en términos territoriales la ciudad de Monterrey pertenece a una cuenca que se llama del río Bravo ¿no? porque estamos precisamente ligados a esa a ese afluente que es frontera entre México y Estados Unidos pero el agua que se está exigiendo para una ciudad tan demandante como es Monterrey se está haciendo de otra cuenca como en la cuenca del río Pánuco que esa es una cuenca ligada o pegada al Golfo de México que obviamente no por tener volúmenes porque es importante el volumen que se cuenta se contabiliza por ejemplo de disponibilidad lo cierto es que los modelos de gestión del agua miden promedio si no miden real disponibilidad en el tiempo en función porque también a la par que es una cuenca este costera por decirlo de alguna manera lo cierto que buena parte de esa cuenca porque no es en Torrey que si tienes salida al mar buena parte de la cuenca alta es de zona semiárida y donde tienen problemas de escasez de lluvia sobre todo los municipios que son las unidades territoriales que tenemos acá en México a nivel de gestión de ciudades del norte de esa cuenca y obviamente es la parte pegada a la cuenca del río Bravo que es donde está Monterrey y generan conflicto Monterrey utiliza para traer agua de esa otra cuenca precisamente el argumento del derecho humano al agua para la ciudad pero obviamente sabemos que gran parte del agua que se utiliza en esta ciudad es agua para uso productivo para las grandes industrias aquí está sentada la industria refresquera por ejemplo las grandes transnacionales como Coca-Cola o por ejemplo las cerveceras que también para el caso mexicano son importantes en el concierto internacional en términos de la exportación las cerveceras que están acá en Monterrey exportan cerveza a todo el mundo y pues esa agua estará toda la hora que usa esa industria por ejemplo o recientemente que se va a venir Tesla para acá pues son industrias que utilizan mucha agua y que está concesionada toda esa agua de los acuíferos por ejemplo de esta zona a estas industrias y están exigiendo más agua utilizando el concepto de derecho humano o el agua para la ciudad para traerse agua de otra cuenca vecina si me explico y obviamente la cuenca vecina recientemente también característicamente para el caso mexicano hace un par de años bueno ya un poco más como cuatro años en términos de diseño institucional ha generado en cuencas donde hay disponibilidad la necesidad de generar reservas de agua para cauce ecológico es decir para la conservación tanto de objetos de conservación como puede ser un manglar o puede ser un bosque o puede ser ciertos cuerpos acuáticos naturales o también de fauna por ejemplo ciertas especies etcétera se ha considerado que cada cuenca debe conservar un caudal ecológico que asegure la supervivencia de esos ecosistemas entonces de entrada dejar caudales ecológicos precisamente para esos usos entra en conflicto con este por ejemplo en particular con esa exigencia de derecho humano al agua de Monterrey que con ese argumento está exigiendo agua de esa cuenca que debe en términos de responsabilidad también dejar agua para el medio ambiente eso está pasando también en una cuenta vecina con ustedes la cuenca de los Humacinta en el sur de México Chiapas donde si bien es una cuenca donde pues los volúmenes de disponibilidad son muchos de hecho el sumacinta es el río con más cauce por lo menos de centro y es en Centroamérica lo cierto es que la actividad económica que se está sentando ahí particularmente no solo con la ciudad sino sabemos por ejemplo con proyectos megaproyectos turísticos como es el Tren Maya pues comprometen toda la cuenca y si bien dicen Honduras y Guatemala son la cuenca alta de esa cuenca pues obviamente en términos ecosistémicos los cambios que van a suceder ahí van a comprometer la cuenca alta es decir la cuenca precisamente que esté pegada a Honduras y pegada a Guatemala y obviamente la proyección esté asistiendose ahí de volúmenes y de consumo para la transformación porque se supone que estos megaproyectos son para detonar la relación o sea la situación económica de una zona pues históricamente olvidada para el caso de México pues va a traer cambios importantes y que va a traer tensiones como la que acabo de platicar ahorita para la cuenca del norte de México donde precisamente entra en tensión la idea del derecho humano al agua frente a la del derecho al ambiente por ejemplo y todavía no tenemos las soluciones a eso son problemas que están surgiendo por ejemplo en los decretos que también en estos decretos hay uno particularmente para Rosuma Cinta ponen el mismo nivel sin definir prioridad el derecho humano al agua con el derecho humano al ambiente y en el concepto suena bonito pero en términos prácticos traen todas estas tensiones como ven el libro pues precisamente toca un tema que si bien nos toca todos los casos que quisiéramos de América Latina nos da como para pensar nuestros propios problemas y nuestras propias situaciones que en el futuro se puedan documentar o analizar por cada uno de nosotros como especialistas o aliados de los movimientos sociales o de la gente que pues obviamente efectivamente necesita tener mejores condiciones de vida para el presente y para el futuro bueno yo lo dejaré ahí este y muchas gracias por escucharnos y terminarnos hoy con ustedes muchas gracias Alex vamos a pasar directamente entonces a la doctora Elida Villalba Vargas de la Universidad de Concepción Nacional de Concepción en Paraguay Elida Sí hola a todos buenas noches desde Sur y Suiza si bien represento aquí a la Universidad Nacional de Concepción de Paraguay me encuentro la verdad que muy lejos de casa y no para comentarles brevemente mi aporte también en el libro yo pienso que primeramente agradezco a la Red Water Latgov así por esta oportunidad de volver a hablar un poco del capítulo del libro y a la Universidad Nacional de Agricultura de Honduras por permitirme este primer encuentro con el pueblo hondureño que tengo el honor hoy de conocerle a todos y bueno me parece muy rica esta discusión porque tenemos acá la academia tenemos también al sector gubernamental y tenemos también defensores de derechos humanos que me parece muy rica esta conversación porque nos dan diferentes miradas al tema que nos toca hoy yo simplemente decirle que sí soy abogada de profesión pero mi contacto con el derecho humano al agua empezó muchísimo más tarde durante el doctorado que hice aquí en Suiza y en la universidad por lo menos de derecho en Paraguay y el máster que hice en México nunca tocamos el agua como un derecho humano no es tema de conversación el agua como un derecho humano y pienso que lo que me sucedió un poco a mí en lo profesional sucede en el ámbito también internacional por eso vemos que la discusión sobre el agua como un derecho humano se dio prácticamente muy tarde en la evolución del derecho internacional en la declaración universal de los derechos humanos en el 1945 y en los pactos internacionales de derechos humanos del 66 en ningún caso se toca específicamente el agua porque se entiende o eso lo asumen por lo menos los doctrinarios que en ese momento el agua estaba dado por hecho que es un derecho humano o sea era tampoco se hablaba del aire en ese momento obviamente y es una evolución posterior del derecho y sobre todo las presiones de la de la sociedad civil que hizo pensar al agua como un derecho humano por eso que la agenda 21 que se discutió en el cumbre en la cumbre de la tierra en río de janeiro en 1992 es un punto de inflexión ¿por qué? porque ahí se empieza a hablar de los valores del agua y se incluye el valor económico del agua se habla por supuesto del valor social y cultural del agua también y del valor ambiental que tiene el agua pero esto empieza a llamar la atención y sobre todo de los movimientos sociales cuando se pone el agua y se le da ese valor económico se asume ese valor económico del agua y justamente lleva a todas esas fricciones y a esos conflictos que hoy estamos discutiendo en este panel porque sin duda el agua tiene un valor económico y hoy estamos usando términos como huellas hídricas por ejemplo que nos llevan a pensar incluso en la importación o exportación del agua que ya es un concepto súper avanzado estamos hablando del agua en los mercados de valores por ejemplo que se dio hace dos años que también llamó la atención yo les quiero platicar antes de entrar un poco a Paraguay brevemente de mi experiencia acá en la ONU en Naciones Unidas en Ginebra que estuvo el año pasado justamente en este mes el Consejo de Naciones Unidas invita a un foro social que cada año tiene un tema el año pasado fue el agua y por supuesto vinieron representantes de diferentes sectores y el lobby se ve en Naciones Unidas claramente esa tensión que existe del lobby internacional en torno al agua quienes son los que organizan esas grandes conferencias sobre el tema agua son las empresas privadas y los bancos internacionales por el valor económico que tiene el agua son algunas de las reflexiones que les quiero traer porque por lo menos en la tesis doctoral que yo hice hice un marco comparativo no solamente del agua como un derecho humano sino del agua como un bien común que es un marco teórico mucho más rico y amplio que el derecho humano al agua porque como ya aquí los compañeros estaban mencionando el marco el derecho humano al agua es todavía un marco muy limitado si pensamos por ejemplo en las comunidades indígenas y el valor cultural que tiene el agua para esas comunidades ahí el agua pierde esta limitación de agua suficiente solo para beber tiene otra connotación que se deja muy afuera si bien la observación general número 15 habla de este valor cultural también no está muy claro y son cuestiones que hay que ir defendiendo y realmente lo jurídico siempre viene mucho más detrás de las realidades cuando hablamos del derecho humano al agua esto está por demás decir porque un compañero ya lo mencionó estamos hablando de la accesibilidad física de la asequibilidad económica que el agua se pueda pagar y que no sea una algo muy que sea un precio que no constituya una carga muy fuerte para las familias para las comunidades que tenga calidad y suficiencia y acá estamos discutiendo el mismo tema que quiero llevar al caso de Paraguay que es el tema de la calidad del agua la calidad del agua tiene mucho mucha relación de cómo tenemos nuestros recursos hídricos de cómo están cuidados y es uno de los parámetros del derecho humano al agua que implica más inversión y es más costoso por eso muchas veces en las comunidades más vulnerables como las comunidades rurales y la periurbanas la calidad es lo que más se compromete normalmente el agua se puede acceder física económicamente la suficiencia y la calidad muchas veces están ahí en discusión y son aspectos que tenemos que tener sobre todo cuando hablamos del agua como un derecho humano tenemos que considerar también esta perspectiva de derechos humanos cuando hablamos del recurso quiere decir que está visto que hay personas que tienen más vulnerabilidades que otras en el acceso al agua o quienes se ven más afectadas cuando existe esta carencia del recurso y estamos hablando específicamente de las mujeres los niños los adultos mayores las personas con discapacidad por eso en esta evolución jurídica internacional en estas convenciones la convención del niño la convención contra la discriminación de todas formas contra las mujeres la convención para las personas con discapacidad existen artículos específicos que mencionan el derecho humano al agua de estos grupos a quienes implica estas convenciones esto es relevante es importante porque estas convenciones internacionales si son un marco jurídico vinculante para el estado significa que cuando un estado firma estas convenciones o forma parte de estas convenciones un ciudadano una comunidad que se ve afectada por la violación de estos derechos puede ir y denunciar al estado ante los organismos internacionales y esto también en el sistema interamericano tristemente tengo que mencionar que Paraguay es el primer país que tiene tres sentencias contra el estado paraguayo de comunidades indígenas por acceso a la tierra y como bien mencionábamos el acceso a la tierra es también el acceso al agua y en el contexto del derecho indígena es mucho más amplio que sólo hablar de un derecho a tomar agua en cantidad suficiente o tener agua para uso doméstico esto es súper importante mencionar porque a veces como vemos esta evolución del derecho humano al agua lo limitado que es decepción a veces pero también hay que decir que es una herramienta cuando está reconocido a nivel internacional y está reconocido en un país en la constitución o en las leyes jurídicamente nos da una herramienta para hacer valer judicialmente ese derecho y también Paraguay tiene una resolución del Consejo de Naciones Unidas de Derechos Civiles y Políticos del Comité de Derechos Humanos por violación al derecho al domicilio a la vida de una población donde existe se determinó que la contaminación de fuentes de agua llevó a la muerte de un ciudadano y esta contaminación se dio por el uso extensivo de agrotóxicos en plantaciones de soja entonces de soja perdón entonces esta vinculación es importante mencionar acá para decir que existen estos antecedentes ya a nivel internacional y nos pueden llevar a pensar al derecho humano al agua como un instrumento útil para responsabilizar al Estado de la protección de los ciudadanos y cuando decimos esto es importante también mencionar que si bien la violación por ejemplo por ejemplo a modo de ejemplo de fuentes de agua por un cultivo extensivo de soja por el uso agrotóxico se da de una empresa privada es el Estado el que es el responsable en ese caso de proteger el bien del agua y es de proteger la salud y la vida de sus ciudadanos entonces el Estado como responsable es a quien se le lleva estos tribunales internacionales y aterrizando un poco en Paraguay y para hablar un poco del caso que me tocó a mí y tuve la oportunidad de reflejar es hablar de los diferentes modelos de gestión del agua y esto vale decir que esa discusión de la privatización eso está súper vigente todavía y hoy más que nunca en estos lobbies en Naciones Unidas se ve la fuerte presión y el discurso de decir nosotros colaboramos con el derecho humano al agua porque como el Estado muchas veces no es capaz de llegar nosotros como empresa privada lo podemos hacer está visto que si vemos el agua como un negocio y queremos la recuperación total de la inversión y tener ganancias no constituye derecho humano al agua porque se encarece los precios de los servicios y el modelo que específicamente yo estudié y represento en el libro es un modelo de gestión que es el modelo comunitario de gestión entonces digamos que tenemos el modelo público que es el modelo por excelencia el privado que está siempre presente y cada vez haciendo más fuerza para entrar a los mercados y también el modelo comunitario del agua Paraguay abastece 100% del sector rural y periurbano con el modelo comunitario de agua que constituye a nivel país más del 55% de provisión de agua y entonces esto ya tiene que llamar la atención y es lo que lleva a mirar un poco este modelo y mirar cuáles son los beneficios y cuáles son los desafíos que tiene el modelo comunitario y los desafíos son muchos solamente para retomar es la calidad del agua es muy difícil para muchas sobre todo organizaciones pequeñas rurales alejadas solo un minutito Elia perdón un minutito que tome solo un minuto más muy bien disculpe ya me pasé solo para decir que tienen por supuesto que muchos problemas en la parte financiera es el problema mayor cuidar la calidad del agua pero para mí una de las riquezas que tiene el modelo comunitario es mirar el agua como un bien común como un bien de todos es el ver al vecino como eso como un vecino y no un cliente del sistema de agua y tener esa cercanía con el agua y preocuparse del agua no solamente abrir la canilla y recibir sino de todo el proceso que ya nos comentaba acá el ministro las personas que trabajan en el agua lo ven con unos ojos diferentes y eso facilita muchísimo este modelo comunitario del agua que en el libro presento yo específicamente Paraguay le pido disculpas por pasarme y muchas gracias por la oportunidad muchas gracias Elida es un tema muy relevante para Centroamérica y sé que para Honduras también muchas gracias bueno yo voy a cerrar solo con una frase porque no está presente nuestra colega María da Piedade Moraes que es nuestra coeditora si está José si está yo no la vi entrar ah bueno como no te vi Piedade este el micrófono Piedade está apagado ah bueno yo no la vi entrar o entró con otro nombre que no reconocí pero bueno yo voy a hablar en nombre de Lipea pero que lo haga Piedade que es Lipea que es la institución que coeditó el libro con nosotros que nos ofreció hacer el libro realmente ¿estás allí María? Hola hola ¿todo bien? todo bien yo he entrado con María no con María con razón bueno solamente para hablar que para nosotros es un gusto estar acá y participar oír la la discusión en Honduras Brasil es muy importante para IP que es una institución de planeamiento de políticas públicas de apoyo al Ministerio del Planeamiento de Brasil a tener un retrato sobre el estado de la arte del derecho a agua en el continente latinoamericano y para eso está interesante que el libro tiene nueve países y ahora hemos hecho los debates ¿se escucha? sí se le escucha sí bueno discusa porque yo no hablo el portuñol terrible pero la idea es que para nosotros es muy importante discutir la realidad latinoamericana que es muy diversa y también traer para la discusión de Brasil la discusión con una perspectiva regional y tenemos promovido ocho debates es la presentación del libro con ocho debates locales y que la idea sería hacer casi como si fuera un volumen 2 o tener algún documento que hable un poco sobre el ciclo de debates que hemos promovido en la presentación del libro entonces ustedes están convidados a hacer una especie de síntesis del debate en Honduras y la idea es esta es muy importante es un tema que también en IPEA normalmente es un tema más nuevo porque IPEA trabaja mucho con la cuestión racial la cuestión de inclusión de género de raza y también la cuestión de el acceso al trabajo pero el derecho a agua y la vivienda son temas que no son tan importantes no importantes son importantes pero no son tan trabajados en IPEA entonces el libro tiene esa tras esa novedad y para nosotros es muy importante continuar con el intercambio con América Latina mucho gusto de estar aquí agradezo de poder oír y hablar un poquito también la importancia para nuestra institución muchas gracias gracias piedad y también a IPEA vamos a conversar posteriormente con nuestro colega Carlos Alberto Alvarado organizador de ese foro para hacer esa síntesis de este evento y agregarla a la síntesis de los otros eventos ciertamente este evento estará representado en esa síntesis muchas gracias por nuestra parte damos por concluida nuestras presentaciones pero quedamos aquí a disposición si hay preguntas o consultas y repito que el libro está gratuitamente disponible para todos basta bajarlo gracias gracias muchísimas gracias doctor y a todos los ponentes que esta tarde han compartido con nosotros no sé si hay participaciones de manera verbal por alguno de los estudiantes o alguno de los expositores no sé ministro si usted tiene alguna consulta para los para los expositores en su caso o el máster Alvarado o el profesor Cardona también si tiene algún tipo de consulta realizar a los panelistas que nos acaban de compartir dichos conocimientos si no me indican para cederles la palabra yo no tengo consultas más una palabra breve de agradecimiento realmente por yo diría y yo comencé agradeciendo el tiempo dedicado para para escribir el libro pero ahora después de escucharlo quiero agradecer ese atrevimiento a pensar fuera de la caja y poner además este conocimiento a total disposición yo inmediatamente cerrando este este evento y procedo a descargar el documento que sin duda será de gran utilidad y de muchísimo enriquecimiento realmente para las tomas de decisiones como decía al inicio hay tanto en común y hay tanto que con lo que se puede compartir que será un gran insumo así que nuevamente muchísimas gracias muchísimas gracias ministro no sé profesor Cardona profesor Alvarado si tienen alguna intervención sí gracias agradecer también a a todos los los compañeros colegas que han estado compartiendo sus experiencias sus interesantes experiencias y sobre todo saber que a pesar de que vivimos a lo a lo largo de todo el continente americano desde el norte hasta el sur aún así compartimos dificultades podemos llegar incluso a probablemente la cultura latina o probablemente nuestra propia idiosincrasia pues de alguna forma nos nos ha llevado hacia ciertas maneras de quizás sufrir los mismos problemas sin embargo también condicionados desde muchas veces contextos globales que prácticamente dominan lo que hoy por hoy es nuestra naturaleza por decirlo de algún modo es muy importante para nosotros acceder a este tipo de iniciativas incluso sería muy interesante pues tomarle la palabra a la propia María y quizás más adelante ampliar esta obra hacia el resto de América Latina lo que lógicamente es bastante importante pero sería muy grande y muy impresionante lograr conjugar y lograr exponer toda esa situación actual en cuanto al recurso hídrico que va más allá como se ha venido discutiendo va más allá del simple elemento líquido como tal sino que interfiere muchas veces también en la dinámica o generalmente interviene en la dinámica social que tiene el efecto sobre el mismo desarrollo de las sociedades humanas como ustedes lo saben incluso el río Nilo y el río muchos ríos importantes en el mundo han condicionado el desarrollo de sociedades y de lo que hoy por hoy somos muchas veces como sociedad en general entonces es muy importante interesante he revisado algunos elementos del libro me parece muy muy constructivo y al mismo tiempo es una lectura que también quiero invitar a nuestros estudiantes que están acá que ya han cursado clases de calidad de agua por cierto y gestión de cuencas geográficas entre otras temáticas vinculadas también al tema social por ejemplo desarrollo comunitario entre otras donde el elemento se aborda el elemento agua como un elemento integrador como lo que es entonces son visiones bastante holísticas que ellos han logrado ir los autores del libro han logrado ir exponiendo me gusta mucho como logran articular esa desde la condición social nosotros como países latinoamericanos hasta la hasta la disposición o la capacidad de poder acceder a este recurso tan valioso entonces más que todo agradecer a los autores ¿verdad? al profesor esteban a la profe maría y al profesor de méxico se me escapa su nombre a la profe villalba también ¿verdad? que muy interesante su exposición bueno creo que todas en general y sería muy interesante pues mantener una colaboración y que este sea el primer paso ¿verdad? nosotros como institución cuando el profesor Alvarado nos invitó a formar parte de esta actividad pues obviamente revisamos un poco algunas de las obras y creo que es un camino que todavía necesitamos construir y poner todavía mayor empeño en nuestras instituciones desde lo estatal hasta lo privado hasta lo a nivel de organismos a nivel de órganos a nivel de organización social a nivel de política pública todavía mucho trabajo por hacer y al mismo tiempo que nos abre también esta ventana y esta red de colaboración que puede llegar a generar algún producto que sea de utilidad para nuestra sociedad latina entonces agradecerles nada más y sería todo de mi parte Muchísimas gracias profesor en este caso creo que ya no hay más participaciones doctor solamente en mi caso personal como docente de la facultad de ciencias también me sumo a los agradecimientos y también profesor en el momento que se conectó en un inicio doctor se dio cuenta que no dista mucho la realidad de América Latina en cuanto al recurso hídrico la situación parece ser un fenómeno homogéneo y Honduras no se sale de la línea sino que también muestra esa problemática del recurso hídrico de manera social de manera de su inocuidad y también la repartición equitativa de líquidos así que ya que no ha conocido nuestro país pues se da cuenta a partir de la visión institucional y la visión académica cómo se encuentra nuestra situación a nivel del vital líquido entonces solamente agradecerles y muchas gracias por esa participación y no sé si el máster Alvarado concluirá con el evento bueno yo agradecer no sé si se me escucha bueno gracias agradecer la participación de los ponentes y porque y sobre todo la creación del libro esa es importante dedicarle a este tema el agua y me llamó la atención también de que hay interés de que se consuma agua de calidad y suficiente que poco interesa a los que mercantilizan este bien el agua no debe ser como una mercancía sino verse como un derecho humano y gracias por gracias por la participación y agradecida porque Honduras pues no está escasa a estos temas que que más de 60 empresas prestadoras de servicios privatizadoras del agua la más el modelo intermedio que es la municipalización pero tampoco es eficiente porque no han no ha funcionado no potabilizan el agua los que conocemos este tema de la potabilización del agua sabemos que no se está llevando agua de calidad y y lamentamos porque el agua debe ser de un bien común y como eso como agua llevar agua de calidad gracias a todos por la participación y creo que interesante este libro pues necesitamos llevarlo a todos los las a más de 7000 juntas de agua que tenemos en Honduras para que lo conozcan y que se den cuenta de la importancia de la calidad y y la potabilización del agua y que y que no nos vean como clientes sino como personas muchísimas gracias licenciada yo creo entonces bueno compañeros compañeros compañeras estudiantes verdad salud a los profesores a los docentes a los escritores verdad al ministro eh Luqui Medina un agradecimiento verdad por haber participado en este importante evento donde simplemente tenemos un diálogo de saberes verdad el saber técnico el el saber popular verdad se encuentran y sin duda que es un espacio importante que se debe continuar y sobre bien muchas gracias a todos por su tiempo y por haber dado un granito de sus conocimientos en este en este evento bueno muchas gracias y yo quería simplemente mencionar rápido que nuestra red es una red abierta vamos a proponerles como dijo María da Piedade primero hacer una síntesis de este evento y además poder pensar en futuras publicaciones o en futuros eventos de discusión que siempre estamos organizando será muy importante para nosotros volver a contar con ustedes sean Honduras o con ustedes en otros casos que vamos circulando es un gran placer para nuestra red y quedamos a disposición nos pueden conectar sea a través de Carlos Alberto o a través de nuestra de nuestro email institucional que está en la página ahí seguiremos y hago un agradecimiento muy muy grande por compartir este espacio también ha sido un privilegio para nosotros muchas muchas gracias en nombre de la red muchísimas gracias feliz tarde para todos y todas muchas gracias saludos un abrazo que se me hasta luego saludos a todos gracias 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 por ver el video.